Cortuloa presenta sus nuevos refuerzos para este segundo semestre del año. Jugadores de gran experiencia futbolística con la intacta para clasificar a la A. El comité ejecutivo del Cortuloa dio a conocer los jugadores que entran a ser parte del equipo. Creo que los refuerzos van a ser importantes, seguramente algunos no los conocen, yo los conozco muy bien. Creo que es un acierto, esperemos que ellos demuestren en la cancha, demuestren durante este semestre que es un acierto. Es un compromiso que ellos tienen con Cortuloa, con la ciudad de Tuloa, con ellos mismos, con esta institución que está haciendo esfuerzos grandes. Y consideramos que son los refuerzos adecuados, hemos tomado correctivos, para eso es el camino, para tomar correctivos cuando uno no se encuentra bien. Estamos buscando un defensa central, no ha sido fácil, queremos tener un jugador muy importante en esa posición y vamos a seguir intentándolo, porque yo creo que los tulueños merecen que su equipo esté en la categoría. Los nuevos jugadores que vienen a reforzar al Cortuloa llegan con toda la actitud para llevar a la gloria al equipo corazón. A Vimiled es un volante de marca, lo conocemos muy bien, de gran recorrido, es una fiera, como yo le digo, usted es mi fiera ahí en la mitad del campo. Muñoz, José Muñoz, es un jugador de amplio recorrido, yo lo conozco casi desde los 18 años, pues pertenecía a Nacional y desafortunadamente no pude tener acceso a él. Hoy estaba en Leones, es un jugador, digamos del estilo de Jaime Córdoba, pero es un jugador mucho más dinámico que Jaime Córdoba. Tiene gol, tiene buena patada, es una muy buena contratación. John Henry Sánchez es un extremo que yo venía buscando hace dos o tres años, es un extremo, Portulá juega mucho por las puntas y es un extremo que va a ser valioso. Él estaba en el Pasto, tuvo casi que la maleta en enero para venir acá, pero el técnico no lo dejó ir. Al final, digamos que Portulá cuenta con la fortuna de que no tuvo la oportunidad porque John Cardona le quitó esa posición, que es un jugador que hizo una muy buena temporada con Pasto y ahorita se fue para el exterior. De modo que es un extremo muy valioso. Brian Ducumí es un jugador que él tiene que hacer un esfuerzo más, porque siempre fue un jugador muy importante en la zona de extremos. Estamos buscando extremos porque Portulá ataca mucho por los extremos. Es un jugador de buen recorrido. Los momentos se le van pasando a la gente. Espero que este momento no se le pase y que aproveche la estadía en Portulá y que dé todo lo que él es capaz de dar. André Felipe Rivera es un lateral izquierdo. Como le digo, siempre queremos explotar esas líneas. Tenemos a Fabio Delgado, tenemos a André Felipe Rivera. Creo que vamos estando cubiertos en la mayoría de las posiciones. La vida de Chirris y Hugo Palacios, pero necesitamos buscar extremos más veloces, más poderosos. Chirris hizo muchos goles. Esperemos que estos hagan más goles que Chirris. Mateo Puerta, tenemos los dos laterales, uno de Selección Colombia, que es Colorado, y Ancalos. Tenemos a Merita. Y creemos que la posición de central tenemos que encontrarla. Una posición donde hemos fallado, donde desperdiciamos mucho gol y queremos un jugador de muy buena talla que vaya bien arriba, tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. De esta manera queda conformada la Selección del Corazón del Valle, con la que se espera en este segundo semestre poder clasificar a la A y celebrar en el 2020.